muy muy buenas y en este vídeo vamos a hablar acerca de los vamos a decir los tres tiers que tenemos dentro de la academia publicistas que es un poco el camino que vas a seguir en súper resumidas cuentas y es un poco lo que yo quiero contigo a corto plazo esto es la meta a corto plazo que tenemos contigo va que obviamente no tienes que llegar hasta final a la del final pero sí quiero que veas que es una que es una posibilidad que si te comprometes la vas a poder conseguir ok entonces la parte más importante de todo lo que yo quiero contigo lo que de verdad quiero que que veas quiero que aprendas una habilidad esto no es nada del otro mundo esto no es nada raro esto es aprender a hacer algo para poder ofrecerlo bien nada más tú no sabes todas las puertas que te puede abrir aprender a hacer algo que la gente no sabe aprender algo nuevo aprender algo que puede darte un skill o una habilidad que el día de mañana te ayude en tus proyectos o en tu o en las cosas que hagas para poder ser un profesional un profesional valioso para ciertas empresas o para ti mismo ok entonces primero principal yo te enseño una habilidad hace cuenta que esto es como estudiar psicología estudiar abogacía es como estudiar ingeniería vos aprendes a hacer algo si no sabes hacer nada útil para la sociedad obviamente te va a ir mal que hacemos aprendes la habilidad paso número vamos a decir tier 3 que es el primer paso es el tier 3 que es la última categoría consigues clientes ok aprendes la habilidad y ya salí a buscar clientes o sea lo aprendes salí a buscar clientes nada más por eso es tan corto por eso son nueve semanas del programa más las tres semanas extra que tenemos de bono aprendes la habilidad salí a buscar clientes listo no hay rodeos no hay vueltas ok para para esto que en qué te ayudamos para conseguir clientes al principio te vamos a dar estrategias y también vamos a darte un banco laboral para que puedas acceder a clientes para acceder obviamente a empezar a practicar con esos clientes que nosotros tenemos a dar en el banco laboral ok segundo paso te contratamos como consultor es decir una vez que tengas clientes y tengas experiencia demostrable yo no te puedo poner a enseñar a la gente sin que haya tenido experiencia nosotros predicamos con el ejemplo yo si enseño algo es porque vivo de esto y no voy a poner a alguien a dar clases que no esté en el campo de batalla porque es una parte de mi filosofía educamos con el ejemplo bien si no cualquiera podría enseñar a hacerse millonario sin ser millonario y eso es eso es horrible ok yo quiero que consigas clientes que seas un ejemplo para las personas y cuando te vuelvas un ejemplo para las personas pum vas a ser consultor bien es decir te vas a volver un consultor interno para poder atender los alumnos de la academia publicista para poder ayudarlos en sus problemas bien y ojo acá tenés dos fuentes ingresos tenés tus clientes porque obviamente conseguiste resultados y encima vas a tener los pagos que te va que vas a tener como consultor bien imagínate acá lo feliz que puede llegar a estar acá ya está por encima del 90% de la población creo que acá podría ser 1% en argentina por lo menos mínimamente o en cualquier otro país de habla hispana con esto ya es suficiente bien ojo tal vez querés esto capaz que no querés trabajar para nosotros está perfecto pero puedes tener más clientes y como meta final lo que más quiero esto es esto ya es ese egoísmo esto es para mí esto lo quiero para mí en el fondo yo quiero darte empresas a porcentaje o sea tengo muchos clientes a porcentaje que están deseosos de darnos participación en su empresa pero yo no los agarro porque no me da el tiempo bien no los agarro porque no no actualmente no puedo atenderlos entonces al final vas a poder trabajar a proyecto en porcentaje en empresas grandes en modelos negocios sólidos bien y este es el camino que tengo contigo estos son los tres pasos que quiero que veas a largo plazo que es lo que puedes llegar a conseguir ojo si no querés esta parte no te preocupes acá podés o trabajar tú para otra empresa o dar tus servicios ofrecer otro tipo de servicios agregarlo como complemento o sea las puertas y las variables para que tú puedas rentabilizar esto están esto depende de vos en qué sentido me refiero que depende de vos yo te puedo dar todo yo te puedo dar como conseguir o sea yo te puedo dar absolutamente todo pero si vos no me haces caso y no te mueves si yo te podría prometer que te vas a ser millonario y todas esas cosas te lo podría prometer porque hay gente que creaba muy bien gracias a esto pero lo único que te quiero decir es que si entras es porque confías en vos si vos esto te late y sentís que podés si tenés la mínima fe de que podés es porque esto es para vos es lo único que te quiero decir o sea más allá de que ay no es que pasa si no consigo clientes si estás pensando en eso es porque no estás confiando en ti si estás pensando en eso es porque no estás confiando en ti yo te puedo dar todo yo te doy todo para que consigas esto pero esto va más allá de eso esas dudas las dudas que tengas las preguntas que tengas van más allá de lo que yo te pueda llegar a dar o entregar va en tu confianza va en lo que vos creas de ti mismo y tanto como si crees que no podés como si crees que sí podés siempre vas a tener razón ¿por qué? porque si vos pensás que nunca vas a poder conseguir eso nunca te vas a poner las pilas para moverte hoy entonces nunca lo vas a conseguir pero en cambio si vos soñás y sabes que tal vez te tome un mes o te tome dos meses o te tome seis meses no pasa nada si tomas seis meses a ver no estás mal si tomas seis meses no está mal no te castigues no es que la vida sea sencilla si no sería tan fácil todos ganan plata a ver no hay que ser realistas pero que te tome seis meses está perfecto seis meses para cambiar la vida a mí yo salí donde estaba me tomó un año y medio pero me cambió la vida para siempre yo nunca volví a ser el mismo yo nunca sabía que por saber hacer algo iba a conocer a un empresario y ese empresario me iba a abrir las puertas y me iba a pagar bien pero si cuando conozcas a ese empresario que te puede abrir las puertas si vos no tenés las habilidades estás frito si hoy no te preparás para que el futuro sea mejor porque no confías en el futuro claramente tu futuro va a ser malo porque vos no confías que el futuro va a ser mejor por lo que hoy te quedás como estás y nunca te preparás para las oportunidades que puedan llegar a salir en el futuro y ese es el error que comete toda la gente entonces si tenés esa duda de que ay que no sé Jesús que esto que aquello que esto confía en vos y comprometete porque lo que define la gente que tiene resultados que consigue todo esto que le va bien es que se compromete y está dispuesto a tener responsabilidades y compromisos extras así que suena feo o suena muy me asusta o sea el principal patrón que a mí me pasó es me asusta todo el compromiso y responsabilidades que voy a tener ahí pero peor es seguir como estabas y si ahora no estás tan mal hoy es el mejor momento de accionar antes de que pasen unos meses estés muy mal y estés peor y actúes desde desde la necesidad hoy no tenés que actuar desde la necesidad bien y si hoy no te va bien ¿qué te garantiza que el futuro te vaya a ir bien si vos no haces cosas diferentes? si vos no sos la persona diferente para conseguir estos resultados ¿ok? lo repito si vos pensás que el futuro va a ser negativo vos no te vas a mover ¿por qué? porque ¿para qué? me voy a gastar en en hacer esto si igual me va a ir mal y claramente no vas a hacer nada y así tu futuro va a seguir negativo pero si vos pensás si te pones a confiar de que es posible vos te vas a mover en consecuencia para poder conseguirlo y vas a lograrlo ¿ok? así que nada te mando un abrazo espero que esto te encante a mí me encanta hacer dibujitos y todo esto tengo hojas y hojas de tesis y programas y de todo espero que te encante y te mando un super abrazo nos vemos donde sea que nos veamos dentro de la formación en una llamada con mi equipo donde sea y te quiero ver muy pronto dentro de Academia Publicista porque estoy deseoso de contarte todo este recorrido y que tú seas parte de este proyecto te mando un abrazo y hasta luego adiós